¡Vámonos hasta Rusia, donde estos pasajeros de esta embarcación la vieron muy difícil! Y no por otra cosa, sino porque cuando una osa se empezó a corretear, dijo, a ver, hijos de su tal, ¿por cuál? No, es que ahí están sus hijos y ellos defienden la vida. Vuelvan a pasar por aquí. Ya voy a desayunar. Hay que decirle a Luis Chávez que no se dé una voltecita por allá. Ese es el oso pardo, el oso. Pero ve la velocidad con la que va la osa. La osa está con sus crías. Llega a agarrar y se acabó. Cuando está con sus crías que vemos allá al fondo, se vuelven muy celosas. Muy celosas, porque ellas creen que te las vienes a comer. Sintió que era una amenaza, así es que no dudó en rifar. Darles una correteadita. Ahí les mandó un mensaje. ¡Ay, qué tamaño! No, 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 qué potencia y fuerza con ese volumen. Sí, es mi prima, pero... ¿Qué haces si ya llega enfrente de ti? Tratas de hablar con él. Es como el del chiste, ¿no? Hacía... Oye, corte, tu cabeza está en un árbol. Hablando en serio, yo vi un cuate que una vez estaba en estos programas que están, ya sabes, solos. Y de repente estaba con un rifle. Llega el oso y lo que tienes que hacer es hacer ruido. Hacer ruido. Para que se espante el oso. Si no, pues te comen, te comen ya con un nivel. En silencio. Ajá, ¿no? Si no te comen, entonces que te comen haciendo... Te comen en silencio, no es como que es mejor que te mate haciendo ruido. Mucho mejor. Oiga, pues ayer vimos al perro en Argentina que chocó la camioneta de su dueño, ¿se acuerdan? Ah, sí. Bueno, pues vamos a recordar ese momento. A ver. ¿Cómo se llamaba el perro? Apolo. Apolo, Apolo, André. Andate, Apolo. Andate. Llegamos tarde, Apolo. Ahora Apolo está estacionando el coche. No, ya tiene, está tomando clases en la camioneta. Pues esto fue antes de lo que... Ya fue a tramitar también su licencia. Esto fue antes. Ahorita va a llegar Apolo con sus camaradas. Ajá. ¿Qué es lo que está diciendo? Se sube al coche y dice, yo la sé manejar. Entonces el otro le dice, no, bajate, bajate. Bajate, Apolo, que yo sé. Bajate, Apolo, que te voy a... Yo sé mi cuento, Apolo. Te voy a hinchar. Te voy a agarrar con el bandoneo. Ay, Apolo supo poner la primera velocidad. Seguro con la patita movió la palanca de velocidades, ¿no? Que era lo que tenía acá. Cuando se cambió de lugar, oh, Dios. Así fue, así fue. Bueno, pues ese no fue el único caso. Ahora vamos a ver a este perrito que mueve la palanca de velocidades y el auto de su dueño acaba golpeando a otro. Creo que pues ya van a tener que sacar su licencia. La culpa no. Aparte es el lado inglés, ¿eh? El lado inglés. Y el perro dice, a poco, a poco. ¿Qué es lo que está preguntando si está bien? Ay, ay. Pero es la culpa de ellos, ¿para qué dejan al perro solo en el coche? Claro. El coche encendido. Pobrecito, pobrecito. Más bien el coche encendido. Porque no creo que lo haya encendido, ya sería un perro muy cañón. No, la neta sí, pero bueno. Ya, ya están preguntando Red Bull por él. Ya le está hablando el seguro. Ya le está hablando el seguro también. Imagínate, fueron uno, dos coches, los terceros. Más el tuyo, venga, el seguro se va a divertir. Y si de carne se trata, mis queridísimos parientes, veamos el ataque de estos perros a un joven en la playa. Al ver venir la jauría, el chavo corrió al mar para ponerse a salvo. Miren. Hola, México. Ahí viene la jauría. Es una jauría, ¿eh? Y dice, ¿qué, qué, 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 qué? Llegaré, 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 llegaré. Ya me dice más de que los perros están jugando, ¿eh? No, ¿qué? ¿Cuál están jugando? No, sí, sí, se lo quieren... Ah, sí, se lo quieren... ¿Devorar? El súper, por favor, si no, no veo cómo se lo comen. Muy joven. Y los perros dijeron, bueno, te salvaste. Ya en el agua somos iguales, le dijo este güey. No trajimos nuestro traje de buzos, si no vas a ver cómo te plantamos, mi rey. No, pues, es que no es su elemento, el mar no es su elemento. No, obviamente, pero... Y el cuate gritaba, ¡tiburón, no! ¡Tiburón, sí, ayúdame, ayúdame! Ahí viene el tiburón de esos que andan por la calle y corran. ¡Tiburón, ayúdame, güey! Oye, sí se lo querían... No, 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 espérame, ve cuántos son. Y son grandes, o sea, esto no está jugando. Ocho perros eran, ocho. Pues sí, eso sí, jugando no se veían, ¿verdad? No, sí iban con toda la intención. Oye, está padre esa playa para ir a cotorrear. Ahí va la dueña de los perros, ¿vieron? No, más bien ahí va el desayuno de los perros. ¡Córran! Para ir a perrear. Con que te caigas ahí, no te mueres, ¿eh? A mí me dejan ahí, no me peronan. Oye, pero qué perros tan salvajes. De chuletón le sirvo. Tenían mucha hambre. Quebrados. Y les echaba agua. Creo que querían desayunar. Les echaba agua. Es que traía unas chuletas en la bolsa. Oigan, ¿qué creen que le pasó a Shakira? ¿Qué? Sufrió un accidente y tuvieron que rescatarla, pues cayó nada más y nada menos que en un cenote. Vamos a ver los detalles. ¿Cómo? ¿Otro? Ah, caray. Shakira llevaba casi cuatro días a oscuras a 12 metros de profundidad y al filo de un cenote cuando fue rescatada por buzos especializados. Y es que esta perrita mascota de las grutas de Tzapná, en el municipio de Tecó, movilizó a un importante grupo de personas que lograron rescatarla hambrienta y con frío, pero con buen estado de salud. Fue un guía de turistas quien se percató de que el animalito estaba dentro de uno de los trece cenotes de dicha gruta. Lo de que está ladrado, pues, la rima un poco y empezó a lucrar en qué lado está y lo vi que estaba pegado. Ya era el momento cuando salimos. O sea, regresé, comunicé con el comisario de Irán. Hace que tenemos que sacar a esa animal al petaño. De inmediato se intentó sacarla con ayuda de otras personas, pero la profundidad del cenote obligó a que se pidiera apoyo a buzos especializados de la Asociación de Buzos Técnicos Deportivos de Yucatán, quienes realizaron el complejo descenso que tardó más de tres horas para rescatar al animal. Con voluntarios, por supuesto, y nos dispusimos, una vez que sí, efectivamente vimos que ahí estaba, nos dispusimos a poner todas las cuerdas con medidas de seguridad para poder bajar. Hasta el agua y poder llegar a donde estaba la parte. Los expertos efectuaron un descenso a rapel a lo largo de los 12 metros de profundidad, donde hallaron a Shakira, quien no dudó en responder al llamado de los especialistas que buscaban sacarla del cenote sana y salva, acto que se logró gracias al apoyo ciudadano. Allá, allá. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nos escuchó, nos acercamos y seguimos platicando ahí con ella, ganándola un poquito, llevábamos un poquito de comida para que agarrara un poco más de confianza. Y ya en un momento u otro ya le logré poner el arnés y se me subió el ciba. Entonces ya así cargada la arrastré. De este modo, Shakira pudo regresar a la superficie para continuar siendo la principal acompañante de quienes frecuentan el sitio de Zapna, con imágenes de Erick Martínez, Aarón, Espadas y Nimas. No sé por qué creía yo importante el destacar que Shakira estábamos hablando de un perro. No sé por qué siento que se podría haber malinterpretado la nota. ¿Por qué? Porque es una loba. Es una loba. No especificé. Es una loba. No sabía. Que Shakira estaba... Cuando dijiste Shakira está perdida. ¿Y todos qué? El que no aparece es Piqué. La querían buscar. Pues bueno, ya hablando en serio de Shakira... ¿Pero cuál Shakira? La de verdad. Pues esa sí era de verdad. ¿La de cuatro patas o la de dos? La de dos patas. La cantante colombiana se convertirá en la primera artista latinoamericana en recibir el Video Boundware Award que otorga MTV en su entrega anual de Video Music Award. Oh, my God. Donde además actuará el próximo 12 de septiembre en el Prudencial Center de Nueva Jersey, Estados Unidos. Pues muchas felicidades a Shakira por este regalo. Ese premio y los premios del compadre del año que dan en una cantina son... Oye, ¿quiénes son mejores? Video Music Awards solían ser de muchas. Eran buenos, sí. Pero lo han recibido estrellas como Madonna, David Bowie, como los Beatles, por ejemplo. Y bueno, Janet Jackson, Beyonce, Jennifer Lopez. Pero ya se lo dan hasta... Ya hay categorías hasta de mejor rap rasurado para pelirrojos zurdos. Que salió entre el 5 y el 8 de octubre. Sí, sí, sí. Es con ganas de darle ya premio a todos, ¿no? Antes de las 6 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde. Bueno, pues le tocó a Shakira. Por cierto, y hablando, Telejit cumplió 30 años este 27. Hace 30 años empezó esa aventura. Después de haberte aguantado los inicios, la verdad es que felicidades a Telejit. Desde hace 30 años a Memo del Bosque, sí, y a mucha gente, a Van Ranking. ¿Quién me acuerdo yo de que estuvieron ahí? O sea, ¿quién estuvo? Pues Mónica Noguera estuvo, ¿quién más? El Borrego. Alas Ramones. ¿El Borre estuvo antes o Dios? El Borre nunca estuvo para acabar pronto. El Borre nunca estuvo y siempre estuvo. Siempre he estado, pero nunca estuvo. Es que te di cofres. Es una cosa medio extraña. Ahí está, pero no estuvo. Bueno, ya no me acuerdo los nombres de todos, pero sí, todos ellos se juntaron, por cierto, el domingo. Para festejar. Para festejar. ¿Usted no fuiste por amargado? No, sí me invitaron, pero no pude ir. Estás muy amargado. No, no, no. Ahorita nos queremos. No estaba yo aquí. Estás muy amargado. Pero siguen ahí, creo. No lo veo. Cáeles al rato. Sí. Bueno, cáeles al rato. Vámonos, Ginis. Dos grandes artistas, Daniela Romo y Angélica Vale, fusionaron su talento por primera vez en un tema musical. Se trata de Recordar es Vivir. Es la canción con la que en el canal de TV Novelas va a celebrar su 30 aniversario. El videoclip retrata una velada mágica atravesando por diferentes ritmos desde la nostalgia hasta la alegría. El canal de TV Novelas celebra sus primeros años. ¿30 años? ¿Igual que Telehit? Y eso que dice sus primeros años, sus primeros 30 años. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está. El tema musical Recordar es Vivir estará disponible a partir del 1 de septiembre. Vamos a escuchar para los premios del canal TL Novelas. Se trata de eso, de lo que se trata el canal de Telenovelas, que es juntarse con la familia, recordar, a disfrutar, a reír, a llorar, a pasársela bien y a revivir esos momentos que la verdad, como bien lo dijo, la verdad, todos crecimos con las telenovelas y es algo que nos gusta revivir. Nos gusta recordar, nos gusta revivir las cosas y yo creo que este canal ha logrado muchos adeptos y son 30 años. Si no tuviera éxito, pues a lo mejor ya no existiría, pero quiere decir que sí, que hay mucha gente que lo ve. Y ya vendremos a celebrar los 60 y vamos a hacer otro detazo que nos va a quedar a todos los días. Está bien bonito. Ya verán. Ya sin tacones. No importa, vendremos en la silla de ruedas, mi hija. Bueno, yo y tú me vienes empujando. No, pero también. Me dice siempre solamente mentiras. Bien coordinado. Qué buenas rolas tenía Daniela Romo. Ha tenido, ¿eh? Bueno, buena cantante y buenas rolas, además. Espectacular. Y muy buena gente. Y era bien famosa por su cabellera, así larguísima. Nada más te digo, mando de felicitación a Carlos Murguía, director de... director de Telehit actualmente y a todo su equipo, porque sí, 30 años. Ya llovió, ¿no? Ya llovió. Y llevar a, digo, manejar un canal entero de tantas cosas. Beto Salazar anda ahí, imagínate, aguantar a Beto Salazar. Ya muy muy óptima, de deportes. Bien merecido. Abrazo, Carlos. Abrazo, Beto. De todos. Seguir a Margarita Oropesa. La buena de trabajar con nosotros, Margarita. Bueno, a todos. Un fuerte abrazo. ¡Carlita! Oiga, pues seguimos con la información de los espectáculos Amy Winehouse Interworks. Es la nueva publicación de la cantante británica que estará a la venta al final de la semana. Entre los datos íntimos que Amy guardó en su diario están deseos como tener una casa en Miami, hacerse de un clóset con 300 pares de zapatos. Y, pues, al repasar las hojas de este documento, Winehouse deja entrever su objetivo de ser actriz y trabajar con Michael Madsen, Steve Buscemi, teniendo el papel como FEA. De acuerdo a información recopilada por agencias, Amy Winehouse Interworks es un producto oficialmente aprobado que también mostrará los problemas alimenticios como la bulimia que padecía la intérprete de Valerie. Hijo, qué pena que se haya ido tan joven. Tan joven, pero aparte tan talentosa. Era impresionante, espectacular. Y, bueno, pues, otra más de ese grupo. 27 años de los 27 años que se meten drogas, talentos increíbles y se pierden porque se murieron. Teniendo todo por delante. ¿Cómo se llamaba aquel? Un presente increíble que era lo más importante. No, ya había... Janis Joplin también. Janis Joplin también. Por supuesto, Jimi Hendrix. El repos a los 27 años ya no hizo nada más. Por eso también se le considera de ese grupo. A los 27 años era un genio. Oigan, perdió el Pachuca, mi hermano. Oigan, hay nuevo líder, hay líder de Apertura 2023 y es el Atlético de San Luis. Sí, está usted escuchando bien. Está haciendo un muy, muy buen trabajo el equipo de San Luis. Y con anotaciones, bueno, ahí está el Pachuca con ese apoyo a Jennifer Hermoso, jugadora de las Tuzas del Pachuca. Ahí está Dieter Villalpando. Al minuto 50 ponía el 1 por 0. Y Unai Bilbao ya en tiempo de reposición. El 2 por 0 pone el que el equipo de Gustavo Da Silva llega al liderato general. Ahí está. Sabes que no es una casualidad. Viene siendo manejado por este grupo del Atlético de Madrid que es... Pero Esteban, acuérdate que acaban de pagar multa y pagaron multa antes. Sí, te voy a decir una cosa. Han hecho un proceso. Les ha costado el proceso hasta incluso quedar en último. Pero sabes que ya creo que ya le encontraron porque son gente que maneja bien el fútbol. El torneo anterior ya había mejorado. ¿Han mejorado? Pero no, la verdad es que habían dado varios bandazos. Incluso estuvieron a punto de vender. A mí me da mucho gusto por la afición de San Luis. Se querían deshacer del equipo. Se querían vender el equipo y no pudieron. Ahora nada es eso. Bueno, qué bueno. Todavía faltan muchas jornadas y ya veremos también los siguientes encuentros. ¿Cómo les va? Pero hasta ahorita... Oigan, les voy a hacer una pregunta de física. Ustedes son buenos para física. Cuando el agua cae, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Te mojas. No, cuando cae. Cuando llueve. Cae. De arriba a abajo. Sí, claro. Vean esto. Es una... Es un... ¡No! ¡Ay, viento! Es la fuerza del viento. Yo te lo llamo fácilmente. ¿Cómo se llamaría esto? ¡Volten la tele! Sí, es esto. ¡Volten la tele! Aunque la voltees. Aunque la voltees. Ya está bien. Así caería. Si dicen el agua cae, ¿aquí qué diríamos? El agua vuela. El agua... El agua... Sí. Es como la fuente que ve un chorrito, se hace grandote. Oye, pero ve nomás, qué espectáculo, ¿no? Increíble. Qué belleza. Con razón está tan verde allá arriba. La puerta del viento, ¿eh? Con razón está bonito. La puerta del viento. Te paras ahí, llegas a... Estábamos esperando... ¿Con su jabón? No, con su bañarse. El güey que está abajo con su jabón ya se la persinó. La toma espectacular en cámara lenta cayéndole la cara. ¿Sabes qué? Esto no es nuevo. Así es la regadera del report. Por eso nunca llega limpio. Por eso... Sí le tira el agua, pero no le cae. ¡Tira el agua! Bueno, vámonos hasta esta palapa. Ahí está Ruth Barrios Fuentes, reportera de NMAS. Compañera, con tu información, Ruth. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Expreso de la Mañana. Pues ayer les reportamos de fuertes precipitaciones aquí en la zona de Iztapalapa. Y nos encontramos en la calle Sur 129 y cosechadores, en donde todavía continúan estas labores de limpieza. Lo pueden ver en las imágenes de Manuel García, esta colonia Santa Isabel industrial, que bueno, pues todavía esta carpintería se vio severamente afectada después de las fuertes precipitaciones. Incluso nuestro compañero ayer, nuestro compañero Lisandro, les informaba de estas labores también que estaban haciendo incluso las autoridades para poder retirar toda esta agua que se había metido en este taller. Ayer desafortunadamente todavía ahorita están haciendo, pues están barriendo, están observando, pues cuánto material se les echó a perder la madera, pues es muy delicada ante el agua. Y desafortunadamente, pues las pérdidas son importantes en este lugar. Lo que hemos observado, al menos en este perímetro, pues no hay muchas casas afectadas, únicamente este taller, que bueno, pues ojalá que los daños sean menores. Después de estas fuertes precipitaciones que se registraron anoche y que hoy también se esperan más lluvias a lo largo de la tarde-noche aquí en la capital mexicana. Les seguimos informando de esta situación. Gracias, Ruth. Hay que poner atención a estas, a la situación, porque vienen lluvias, dice en septiembre que es lo más fuerte en lluvias, o sea que hay que estar... ¡Y temblores! ¡Calla! El día de hoy, cuca de años del perro Bermúdez, te mandamos muchas, muchas felicitaciones, besos, abrazos y que la pases increíble. ¿Cuántos años serán más o menos ya el perrito? Creo que ya harán 42, 42. Depende de dónde haya nacido. No importa, la edad es un número, le mandamos muchos besos. ¡Abrazo, Enrique! ¡Abrazo, perro! ¡Abrazo en tu enorme frente! Ya sabes lo que se te desea, perro. ¿Qué? ¿Qué? Dilo, dilo, Alonso. ¡Enrique! Ya lo sabe, lo sabe, perro. ¡Ah, bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cumpleaños o los mismos años que un can o que un ser humano? No, por eso dije, a ver, tener como 17, pero... ¡Vamos con Retratos de México! ¡Saludos al perrito! De verdad, un fuerte abrazo y un cariñoso saludo desde aquí. Vamos a conocer el trabajo de cantera clásica. México está conocido en todo el mundo como la ciudad de los palacios. Y conocemos todos Palacio Nacional, Catedral Metropolitana, el Monte de Piedad, que fue la primer casa de Cortés. Toda la cantera que hay en el Zócalo Capitalino, en el cuadro de la ciudad, pues bueno, el 90% va extraída de Naucalpan. Soy Manuel Núñez, soy cantero clásico desde hace 37 años. Soy tercera generación desde mi abuelo, mi padre, el oficio que nos enseñaron. Desde niño que empecé a ir al taller a trabajar, pues se desprende esa emoción. Entonces comienzo yo a saborear con el marro, el cincel, todo lo que es el trabajo de cantera, todo lo que se nos va enseñando en ese camino, cómo extraer, cómo cortar, cómo labrar. El trabajo de cantero surge artesanalmente en las construcciones. El cantero es empírico, es en el taller, es la persona que aprendió a través de los demás. Lo más difícil de mi labor es de cuando realizamos algo, yo creo que el reto que se pone uno mismo, el tratar de ir mejorando cada vez su técnica, tratar de llegar a plasmar todo lo que las manos pueden hacer, lo que la mente nos permite, lo que la emoción, el sentimiento nos va aflorando. Ya que para poder labrar una pieza se tiene que tener un sentimiento, se debe tener un conocimiento de la cantera, de qué región es, de dónde se sacó, de qué color, qué vamos a plasmar en ella y la misma cantera te va mencionando, te va pidiendo lo que quiere. Yo donde quiera que me paro, yo digo que soy cantero de profesión, soy contador público, pero esta es mi pasión, esta es mi pasión y cuando se comienza a ser artesano, lo más probable es de que tráigase un artista adentro. Y el legado que nos dejó mi papá, pues bueno, es trabajar con libertad, con amor y pasión por lo que hacemos. Miren, enfermedades como la diabetes, el colesterol alto o la hipertensión, no solo afectan nuestra salud, sino que pueden ocasionar disfunción eréctil, por eso debemos poner atención a nuestra vida sexual. Y para hablar de eso nos acompaña la doctora Zaira Chávez de Boston Medical Group, expertos en salud sexual masculina. ¿Cómo estás, Zaira? Gracias, Ropar, buenos días. Pues bueno, como comentabas, los problemas de erección generalmente son consecuencia de padecimientos como el colesterol alto, los problemas del corazón, la presión alta y sobre todo la diabetes. Pero también existen otros factores como lo son el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso y la obesidad, los problemas de próstata y algunas cirugías o incluso algunos medicamentos que generan disfunción eréctil. Pero la buena noticia es que existe solución en la mayoría de los casos, siempre y cuando se atiendan médicamente y no se automediquen. Sabemos que a muchos hombres no les gusta ir al médico, pero sin atención no va a haber solución. Así que cuanto antes se atiendan va a ser mucho mejor. Entonces, ¿la vida sexual no se acaba o caduca cuando se tienen estas enfermedades? No, así no. No es así. Y los hombres pueden tener una vida sexual activa a lo largo de su vida y la sexualidad nos va a ayudar a mantenernos sanos, jóvenes y satisfechos. Y por eso en Boston Medical Group atendemos este problema de forma integral con un equipo médico especializado en sexología del hombre y con innovadores tratamientos médicos a la medida de cada paciente dependiendo de su edad, de su estado de salud y esto con el objetivo de mejorar su vida sexual. Así que si desean hacer una cita y atenderse pueden llamarnos al 800-111-111. Les repito nuevamente el número 800-111-111 o bien ingresando al código QR que aparece en pantalla. Así que recuerden que vida sexual plena y activa nos cambia la vida. Pues atiéndase y mejore su vida sexual, su salud y su relación de pareja. Muchas gracias, Ayrita. Nosotros nos vamos a los deportes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué? 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 ¡Ay, amargado! ¿Por qué? ¿Pero bailar de temprano ya? ¿No? Ya eres una persona alegre. Siempre. Yo sí. Venga, Lonzo, ¿puedo bailar en lo que tú das tú? Vámonos con la información de la selección mexicana de fútbol dirigida por Jaime. Nada más estoy alargando para verlos cómo bailan. Entonces, por eso. Pero vámonos con la información de la selección mexicana. Jaime Lozano habló del caso de Julián Quiñones y hay un veteranazo que regresa al equipo tricolor. ¿Ya? Héctor Herrera tomó un segundo aire en su carrera. Tras su llegada al Houston Dynamo, recuperó el nivel futbolístico, por lo cual Jaime Lozano lo tiene considerado para la fecha FIFA de septiembre. Después de nueve meses, HH se volverá a poner la playera del tri. Con Héctor no, hablé muchísimo. Mi primera parada, al empezar la Copa Oro, fue en Houston. Evidentemente sabemos que Héctor juega ahí. Se acercó a la concentración. Estuvimos prácticamente toda una tarde hablando de muchísimas situaciones. Se confirmó la decisión de que yo siguiera al frente y Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y seguir representando a México cada vez que lo veamos conveniente y sepamos que él está a un nivel de selección o de los mejores en las posiciones que creemos que nos pueda ayudar. Entonces, no veo yo una edad como impedimento, sino todo lo contrario. Ni por muy joven ni por muy grande, al final el momento y la calidad y la capacidad que puedan tener y sobre todo que se puedan acoplar a la edad de juego que tengan. El mediocampista mexicano atraviesa un buen momento futbolístico. En la MLS ha disputado 22 partidos en la temporada, sumando tres goles y nueve asistencias y aún mantiene la ilusión de jugar con el tri. Yo creo que si no tienes esa ilusión de jugar por tu país, no te gusta el fútbol. Yo siempre lo dije, soñé desde chico poder jugar para la selección, poder ponerme la verde, como se dice. Y trabajo aquí porque estoy ilusionado con el club, estoy ilusionado con lo que estamos haciendo, pero tú sabes en el fondo que tus buenas actuaciones, tu buen momento te puede llevar a la selección. La ausencia de Luis Gerardo Chávez, quien no será convocado por su reciente llegada al fútbol ruso, le abrió la puerta a Héctor Herrera. Mientras tanto, la convocatoria de Julián Quiñones tendrá que esperar, ya que su carta de naturalización no ha llegado. Sin embargo, el Jimmy ya lo ve como mexicano. Julián, su etapa profesional como futbolista, casi toda la ha desarrollado en México. Lleva muchísimos años aquí. Él está muy agradecido con el país por la oportunidad que le han brindado, por la confianza que tuvieron en él cuando prácticamente no era nadie. Es una decisión únicamente de él, que nosotros salimos muy beneficiados. Y si él, siendo un mexicano más, si él está y pasa por un gran momento como últimamente lo ha hecho tanto en Atlas como en este caso en América, pues tendrá muchas posibilidades de ayudar a la selección y de seguirse ganando convocatorias más adelante. Esta semana, Jaime Lozano anunciará la lista de convocados para enfrentar a Australia y Uzbekistán. Por otra parte, esta tarde renunció Gerardo Espinosa a la selección sub-23 para convertirse en el nuevo técnico de Puebla. Bueno, también Gerardo Espinosa se va con el equipo de Puebla a dirigirlos. Le deseo suerte a Gerardo Espinosa porque la verdad que le dejaron un paquete. O sea, no tiene equipo el Puebla. No, no tiene equipo. Le encueraron al equipo y quieren que con un entrenador, aunque traigan a Benácaro o a quien sea, no. La verdad va a ser complicado. Es buen entrenador, ¿eh, Espinosa? Sí, le ha ido bien con la sub-23. Y además, el tema de la sub-23, bueno, venían los Panamericanos, pero los Panamericanos y después de eso no tenían competencias hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ahí está la posibilidad para Gerardo Espinosa. Pues sí, y que le den chance en la sub-23 de los Panamericanos a uno de esos entrenadores jóvenes. Y que vayan aprendiendo también. Contra Uzbekistán y Australia, los partidos de México en esta fecha FIFA de septiembre, en donde esta semana ya debe de salir la convocatoria de Jaime Lozano. Oigan, el día de hoy, la Campeonas Cop. América y Tigres recibirán al Real Madrid y al Barcelona femenil. Y vámonos con toda la información previsual. México se vestirá de gala para recibir a las reinas del fútbol mundial. Y es que arranca la Campeonas Cop, que protagonizan las mejores jugadoras del planeta a nivel de clubes y de selección. El Barcelona femenil hará brillar la capital del país para enfrentar este martes en el Estadio Azteca a las actuales campeonas de la Liga MX femenil, las Águilas de la América. Las blaugranas llegan como el equipo más poderoso del mundo con el título de la Liga Española y de la Champions League. Por si fuera poco, contarán con la ganadora de los últimos dos Balones de Oro y recién campeona del mundo con España, Alexia Putellas. No, la verdad que sabía que la Liga estaba en crecimiento y yo no pensaba que iba a crecer tan rápido, pero es bueno, ha cumplido seis años y sí que es verdad que a mí me impresiona porque es muy joven, pero se generan muchas cosas alrededor y me parece muy bonito por el país y muy bonito por el deporte femenil. Por otro lado, el Real Madrid femenil hará los honores en la Sultana del Norte para jugar en el volcán ante el equipo más ganador de la historia del fútbol femenil en México, las Tigres. Por primera vez las merengues pisan territorio mexicano y llegan con todas sus estrellas. Destaca la presencia de tres recientes campeones del mundo con España, Ollana Hernández, Claudia Sornosa y Atenea del Castillo. Y por supuesto que también estará la capitana de la selección mexicana de fútbol femenil, Kenty Robles. Para muchas de las jugadoras que están aquí pues es una oportunidad única casi, ¿no? El poder enfrentarse, pues a... Bueno, sé que viene Alexia, no sé si va a jugar, ojalá juegue, pero enfrentarse a la mejor jugadora del mundo, pues imaginaos, ¿no? Aparte de referente, pues poder compartir con ella cancha yo creo que es algo muy bonito, muy positivo, sobre todo también para las generaciones que vienen de abajo. Así, este martes el Estadio Azteca y el Volcán serán testigos de una noche histórica para el fútbol femenil con las mejores jugadoras de México y del mundo. Hoy a través de VIX, los dos partidos, a través de VIX, el Zona 2DN, ahí están los dos partidos, América contra Barcelona en el Estadio Azteca y Tigres contra Real Madrid en el Volcán. Muy bien, muchas gracias por tu información, Alon. Vámonos hasta Mississipa, Estados Unidos, donde se abrió la temporada de caza y tres jóvenes capturaron... ¡Ay, Dios mío! ¡También trae un huella de caza! ¡Ese no es de verdad! ¡Ese no es de verdad! ¡Fíjate cuánto mide! ¡4.2 metros! ¡Eso es de fibra de vidrio! ¡Es de fibra de vidrio! ¡Qué bruto! ¡Qué tamaño! ¡Mira el qué! ¡Compran el gator! ¡Compran el cocodrilo! Miren, este grupo de cazadores rompió el récord estatal del Caimán más largo, según una publicación compartida por el Departamento de Vida Silvestre de Mississippi. En esta temporada hay quienes compran las fresas. La semana que los matan, ¿no? Pero a mí no me gusta que los maten, porque digo... ¿Cómo no? Digo, a ver, a ver, si está asolando un jardín de niños, pues sí, haz algo. Pero en realidad, si tú vas a sus pantanos y vas y lo matas, ¿cuál es...? ¿Qué te hizo el animal, güey? Y aparte un animal de esos. Mejor, si tienes tanto interés, agárrenlo y llévenlo a un reservorio. Por supuesto, que lo cuiden. Que lo cuiden y además lo admiren. Si hay problemas con las comunidades, también, pues que... Primero que no ir a invadir sus territorios. No vayas a echarte clavados al pantano. Y fíjense que hablando de reptiles, vamos hasta Australia. Vamos a ver esta serpiente pitón por la zona de la casa. No, esa tampoco es de verdad. Esa es de la película. Eso es de la película. No, no, no. Yo no estoy aquí para engañarte, hermano. No, esa es una película. Esa es de inteligencia artificial. Esto no es real de eso. Imagínate, sales a tu jardín y de repente te encuentras con eso. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hacen? Oye, ¿estará escapando porque llegó el marido? Oye, yo creo que... ¿Cómo será esto? Y que te diga tu esposa. A ver, gordo, súbete a la azotea porque hay algo. Pero, pero, es que tranquilos están. No, 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 qué cosa. Va a tirar el árbol. ¡No, eso ya es de... ¡Verdad, cosa! Oye, ¿puedes ir a checar allá arriba? Si se acaban de comer la antena parabólica. El gato estaba en el tejado triste y azul y ya se lo comieron. ¡Ay, no, qué ansia, Dios mío, no! Quien haya escrito, quien haya puesto el súper, una amonestación, por favor, ¿eh? Pues sí, una amonestación. Si no, es que tarjeta roja. Yo creo que con el bar... ¡Ay, tú, mames! Ya con el bar, con el bar sí ya... Nos referimos a la especie porque es una boa conscrita. Oye, los pajaritos del árbol que estaban tan tranquilos en el nido, ¿no? No, no, ¿ves? Además ya se pasó otro árbol. Eso no es de... Eso es de la película. Eso no es de cuates. No, es de verdad. Tan bonito barrio, ¿no? Y Pito, ¿qué? Seguro fue Dorian el que escribió eso, pero bueno. Que te enrolle así. ¡Ay, no, qué corte! Vamos, un corte comercial. Son las 9.19, no se vayan. ¡Ay, no, qué corte! 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 El Mundial Femenino 2023 marcó un hito en la historia del fútbol al presentar una nueva estructura. Por primera vez, el torneo ha sido ampliado para contar con la participación de 32 equipos en comparación con las 24 selecciones presentes en las ediciones anteriores.